Dos hombres y una mujer ingresaron a un domicilio en la calle Lluvia de la colonia Las Reinas en Irapuato. Ahí amagaron, sometieron y ataron a los dueños del lugar, que eran personas de la tercera edad, así como a dos empleadas domésticas. Estando en el interior, subieron a la habitación principal en donde robaron joyas y dinero en efectivo. Además, tomaron cuadros con pinturas de alto costo y aparatos electrónicos y entre ellos un DVD. Luego de haber consumado el robo, los zampones huyeron del lugar, pero una de las cámaras de videovigilancia de la casa grabó a los maleantes al momento que salían del domicilio para escapar. En los hechos, no se reportaron detenidos ni heridos.